La verdad que cuando el club sabía que se interesaba por mí, me sentí muy contento. La verdad que un sueño cumplido para mí de poder estar acá, sabiendo que a muchos jugadores les ha costado, yo siempre digo que el trabajo y la seriedad que yo le ponga al trabajo, creo que va a seguir saliendo adelante. Claro, es un paso muy grande para mí también, de hecho acá el fútbol es muy rápido y estoy trabajando duro para poder estar al nivel de ellos. La verdad que de hecho es un comienzo para mí, obviamente la adaptación me está costando un poquitito, pero bueno, yo pienso que puedo dar muchísimo más, la verdad que como te dije, el trabajo que le ponga yo día a día, voy a ir creciendo. Y la verdad que he conversado con él antes de venir y después acá, la verdad que él me dice que está muy contento de tenerme acá, que va viviendo mi crecimiento y que es lo mejor de mí, así para poder ganarme un lugar también. La verdad que me siento muy contento, sabía que estaban varios sudamericanos y bueno, la verdad que me llevo súper bien con ellos, ellos me recibieron súper bien y bueno, le agradezco también a ellos. La verdad que cuando llegué, Kuku fue el que, con el primero en que estuve, él me ayudó mucho, después Jeremy, Alexis, Florín también y Moisés, también Steven Alzate que con ellos me siento muy cómodo y obviamente interactuó más con ellos y la verdad que me siento muy contento de haber conocido. La verdad que yo también me siento muy contento, también recibí muchos mensajes de ellos, la verdad que espero poder darle mucha alegría a ellos y bueno, voy a dar todo dentro del campo de juego para obviamente que ellos se sientan felices. Y la verdad que alguna vez se me ayuda, alguna vez se me tiene muy abandonado, pero bueno. Sí, la verdad estoy estudiando ahora inglés, espero que en unos meses ya pueda entender algo. Sí, muy difícil. O sea, algunos son, es que hablan muy rápido y no se le entiende mucho, por eso es muy difícil para mí. Sí, la verdad que es muy diferente, acá, como digo, el juego es muy físico, casi no tenés tiempo y obviamente recibís muchas patadas y la verdad que sí, es muy diferente. Donkey y macho grande, le patea mucho y la verdad que son muchos. Con lo que admiro mucho es a Lamty, es muy rápido, también a Alexis por la facilidad que tiene en poder meter pases y a Jeremy por el dribbling. También a Moisés, a Moisés me gusta mucho porque está en todos lados y me gusta mucho, pero con la característica que yo tengo, me gusta mucho Jeremy. No, él es muy rápido. Es imposible, algunas veces me quedo así mirándole cómo puede ser tan rápido. Para mí, por ejemplo, él es más rápido en el plantel. También Dani, Dani Huelbeck, una potencia tiene, es increíble. La verdad que recibí muchos mensajes, muchos alientos de la gente paraguay y creo yo que se sienten muy contentos de que un jugador también esté en la Premier y la verdad que yo también estoy muy contento de poder recibir sus apoyos y bueno, voy a poner todo de mí dentro del campo de juego para darle muchas alegrías. Sí, la verdad, de hecho están conmigo ahora. La verdad, esa es la idea de poder tenerlos cerca de mi familia, de que ellos me puedan acompañar siempre como siempre estuvieron conmigo. Sí, la verdad que sí, le gusta mucho. De hecho, ya le llevé en la playa y le encantó. La verdad es único. Como siempre yo, la familia es muy sagrada para mí y tenerlos cerca es algo único para mí. ¡Suscríbete al canal!